palabras para seguir andando el poder de las cosas chiquitas son cosas chiquitas no acaban con la pobreza no nos sacan del subdesarrollo no socializan los medios de producción y de cambio no expropian las cuevas de alibaba pero quizá desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos y al fin y al cabo actuar sobre la realidad de cambiarla aunque sea un poquito es la única manera de probar que la realidad es transformable eduardo galeano cuando este diplomado apenas era un puñado de ideas estalló en colombia el paro nacional del 2021 los dolores amores luchas y resistencias desde ese momento fueron aclarando y moldeando las intenciones y justificaciones para que un proceso formativo como este pudiera existir el estallido social nos puso frente a muchos elefantes que no podíamos seguir ignorando la literatura infantil y juvenil entonces salió a las calles y siento de gráfica de artivismo de nuevos sentidos ahora mientras finalizamos este diplomado nuevos elefantes nos confrontan no esperábamos que nuestros encuentros sincrónicos tuviéramos que denunciar el genocidio palestino televisado pero más de 15 mil víctimas civiles de menos de dos meses es algo que no puede pasar de soslayo resulta imposible ocultar 45 años de ocupación de censura de narrativas sesgadas de dolores incomparables y de injusticias silenciadas el elefante de la ocupación la colonización la limpieza étnica del pueblo palestino a manos del estado de israel es un paquidermo que como humanidad dejamos crecer exponencialmente en este mundo nuestra casa ahora hay quienes al parecer ya no caben en su propia sala pero porque habría de importarnos estando tan lejos un conflicto en apariencia tan complejo quizás porque como latinoamericanos latinoamericanas desde 1492 hemos padecido dolores similares racialización despojo de tierras exterminio colonización destrucción cultural segregación empobrecimiento bloqueos económicos violencia política en todas sus formas quizás porque también han justificado mediáticamente los atropellos que hemos sufrido porque nos han dicho que somos sudacas cholas venecas patirajados indios negros putas tercermundistas subdesarrollados traquetos pillos narcos mulas terroristas animales humanos que no saben gobernarse y entonces los pueblos originarios pasan a ser esclavos en su propia tierra mientras los colonos posan de civilizados salvadores dueños de los nadies que valen menos que la bala que los mata como dijo también el galeano hablamos del mundo y sus dolores porque para eso llegamos al diplomado memoria de elefante vinimos a encontrarnos conmovernos aprender a ver sentir y compartir lo que somos y hacemos para aportar el pedacito de existencia de que hacemos parte en esta casa grande y planetaria nos importa porque conocemos esa historia porque como aprendimos del profedo incubillos para ver hay que haber visto y así hemos visto en esta vía yala de américa américa ladina en nuestra américa como dice también el chileno portavoz una vez abres los ojos ya no puedes cerrarlos eso es lo que nos pasa por los pies las rodillas el corazón la cabeza las cinco pieles y las palabras que se convierten de a poco en mil cosas chiquitas cosas inútiles y necesarias para seguir andando para ir destejiendo miradas con cosas diminutas como las agujas por ejemplo delgadísimas y de no más de cuatro centímetros pero con el poder de atravesar la tela y gritar en fuentes rojas las palabras dignidad no te he olvidado acá estoy chiquitas como el papel en la biblioteca de libros prohibidos de chile materialidad tan frágil que el agua el fuego el viento lo destruye pero que puede soportar los embates del tiempo la amnesia obligatoria y palabras como revolución fuerza resistencia basta ya nunca más cosas chiquitas como cinco palabras en un muro cualquiera que dicen a mí también me duele y desatan la furia de los guardianes de la dictadura chiquitas como aviones de papel cargados de nombres de desaparecidos lanzados al viento a ver si la voz de sus madres logra alcanzarlos a ver si el viento en su retorno recupera los ecos de quienes ya no están chiquitas como las hormigas que rugen más fuerte que los tigres desde la biblioteca del valle del guamués en el putumayo como el salón del nunca más o el recetario de la memoria y su persistencia en el desolvido cosas chiquitas como la biblioteca del puente la librería expresión viva bibliocielo la casa rural la biblioteca hierba mala o la biblioteca popular del viento y la alegría y su apuesta por una colectividad consciente que no olvide de dónde viene y cuáles han sido sus historias de resistencia o como el libro blanco de la paz y sus hojas en blanco que la gente y el tiempo han ido poblando cosas chiquitas como los murales de san carlos las ollas comunitarias los que hay convertidos en bibliotecas cosas chiquitas como la casa cultural botones las gestoras territoriales de memoria o la escuela audiovisual infantil belénero santaquíes que sigue poniendo el foco en lo cotidiano en la historia propia en la memoria histórica a través de la mirada y palabras de las infancias las cosas grandes no siempre caben en los bolsillos de la memoria y son tan fáciles de tejer en el corazón pero las chiquitas como maú corazón valiente el sol cielo o un regalo inusual estas palabras chiquitas de gente grande esas las podemos llevar a todas partes chiquitas como escribir narrar compartir investigar confiar jugar a que la historia de nuestro sur es diferente chiquitas como nuestros pasos cuando vamos sembrando paz por los senderos de la palabra mientras la vida que se desgaja todos los días a manos de la crueldad renace en forma de esperanza en los celos del sur global durante estas semanas hemos buscado entre esas cosas chiquitas maneras de hablar del elefante en la sala y nos encontramos con que la literatura nos permite tramitar el dolor de las violencias contra los cuerpos deseos y territorios metaforizar incluso lo más espantoso nos permite nombrar decir de otra manera y por lo tanto reescribir las historias darle biografía y un lugar en el mundo a quienes ya no están con nosotros y nosotras la resistencia están esas cosas chiquitas que son palabra memoria cuerpos canciones para niños y niñas silencios paisajes preguntas voces personas y seres que habitan la tierra en los miedos y esperanzas en la conciencia de que no todos y todas resistimos a lo mismo pero que podemos acompañarnos en el camino resistir para existir para no callar la vida para cantar frente al olvido y avivar la memoria para leer en juntanza lo que somos para dar un paso al frente y seguir andando la palabra caminar para seguir construyendo la utopía así resistimos con nuestras cosas chiquitas así hablamos del elefante en la sala y